La década del 90 se caracteriza en el mundo de los videojuegos, en las salas comerciales y maquinitas, por la cantidad de juegos trabajados de superhéroes, que definitivamente fue buenísima. Batman con versiones arcade y esta que disfrutamos del gran Superman, en una versión arcadia de las maquinitas, de los salones de juegos comerciales, de los tirines, como se conoce en mi país. Superman tiene bastantes seguidores debido a la película, al cómic y también a las series animadas de televisión, pero definitivamente los videojuegos son un espacio importante donde se promocionó bastante este superhéroe y definitivamente esta versión que hoy compartimos con ustedes de las arcade no tiene una presentación para las consolas caseras, es decir, hay juegos de Superman, varias versiones interesantes, por cierto, para el Super Nintendo, para el Nintendo y también para el Nintendo 64, pero no este juego que estamos viendo, el arcade game, que definitivamente es exclusivo y lo puedes disfrutar solamente en esta versión Mami, que definitivamente es genial. Ir golpeando a varios enemigos, pasando diferentes niveles, también sobrevolando la ciudad, utilizando algunos poderes especiales y definitivamente un gran juego que hoy compartimos con ustedes gracias a las solicitudes que hemos tenido por parte de nuestros amigos, quienes nos escriben y son seguidores de Superman en Bolivia. Así que un abrazo especial para ellos, el juego es prácticamente muy lineal en ese sentido, andar golpeando a medio mundo, tienes la opción de poder cargar algunos poderes, también comer algunos poderes infinitos que te aparecen a raíz de ir golpeando a estos rivales y obviamente ir enfrentando voces finales en cada nivel. Definitivamente es un gran juego que hoy recordamos y compartimos con ustedes el Superman Arcade que fue disfrutado, jugado en la década de los 90 por todos los gamers retro.